Hola amor, ya llegué al trabajo. ¿Está listo el almuerzo? Hola cariño, buenas tardes. Lo siento mucho amor, la hora se me pasó haciendo mi TikTok, pero pedimos un delivery y problema solucional. Pero amor, está dejando los víveres comprados, listos, y además hacer el almuerzo es fácil. Ay, ¿ya vas a empezar de nuevo con tu sermón? No estoy para eso. Ya lo hablamos amor, ¿tú quieres salir de este lugar? Necesitamos juntar dinero, hasta el 10 céntimos es plata cuando uno quiera ahorrar, además para comprar nuestra casa en la ciudad. ¿Qué serán 50 soles en la comida y delivery? Para ti no es nada. Ah, lo que tú quieres es pelear, ¿verdad? No es eso amor, encima tienes todo en la casa para que puedas cocinar. Ay, ya, 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 vas a pedir la comida, ¿sí o no? Porque yo no pienso cocinar nada. Ya amor, mejor me regreso al trabajo sin almorzar nomás ya. Ah, por favor, sí, cocinas para la cena, por favor. Ay, que no moleste, yo no pienso cocinar nada, ni que fuera a ser su sirvienta, ¿qué se habrá creído eso? Ay, que no moleste. Ay, no, qué chistoso es esto. Ay, qué gracioso es esto. ¿Lavaste mi ropa para ir al trabajo? Ay, amor, no puedo lavar tu ropa. Además de eso yo me pinté mis uñas y no quiero que se me borre. Pero sabes amor, que tengo que ir al trabajo presentable. Ay, ay, ya sé. Mandemos a lavar con la vecina. Además de eso solo nos cobrará 30 soles nada más. Y así yo no tengo que malograr mis bellas uñas. No amor, tenemos que ahorrar para nuestra futura casa, para comprar nuestra casa en la ciudad. Iré simplemente con este polo, ya para mañana lo lavas por favor. Ay, ¿qué te costará? ¿Mandar a lavarlo? O si no, lavártelo tú mismo. Eso no te quitará ni cinco minutos. Yo trabajo amor, para cumplir nuestros sueños. Encima, no te obligo a que tú trabajes, simplemente te digo que me ayudes simplemente en la casa, nada más. No empieces otra vez, así que, de una vez, vete, vete, vete al trabajo, de una vez, no me molestes. ¡Vete! Amor, amor, amor. Ay, no molestes, tengo sueño. Amor, despierta, prepara mi desayuno, por favor, porque me hago tarde para ir al trabajo. Ay, no amor, anda tú mismo, prepara tu desayuno, comas en la calle, yo tengo sueño, yo me levantaré después. No molestes, tengo sueño. Casi todo este mes estaba comiendo en la calle, y es un gasto comer en la calle. Ay, ya, mañana me levantaré temprano. Siempre dices lo mismo. Si ya sabes que siempre te digo lo mismo, ¿para qué me haces levantar temprano? Para que podamos cumplir nuestros sueños, apoyándonos, caminando en la mano los dos. ¿Qué? ¿Acaso no te hago feliz? Sí, me haces feliz en la cama, pero la mayoría de las veces te la pasas durmiendo, maquillándote, haciendo tu TikTok. Es que esas cosas me encantan, me gustan. No digo que esté mal, pero también hay tiempo para todo. No lavas, no cocinas, no planchas, más te la pasas en tu teléfono. No sé, ¿qué harás, la verdad? La verdad siento que yo estoy solo, que no me apoyes en nada. ¿Qué? ¿Me estás echando en cara? Todo lo que tú haces por mí, ahorita me estás echando en cara. ¿Sabes qué? Mejor terminamos. Tú no sigues para nada, tampoco. No te estoy echando en cara, amor. Simplemente te estoy diciendo las cosas como son. A ver, de una a otra manera para que puedas mejorar. No, 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 no. Tú me estás haciendo sentir mal, muy mal. Y esto no me está gustando. Bueno, amor, ya me tengo que ir al trabajo, porque me hago tarde, ¿sí? Vete, de una vez. No te quiero ver. Ya me cansé de estar aquí. Y yo necesito que me trate como una reina, no estar de sirvienta, tener yo, tener empleadas. Así que hoy mismo me largo de aquí. Pero, ¿dónde estará su sabor, Antonio? Pero por acá, guay. Ahora sí. ¡Adiós, pobreza! Ahora sí me voy a dar mi vida de reina, que me merezco. Hasta la vista, baby. ¡Elby! Ya llegué. ¿Qué pasó aquí? ¿Y los cosas? Tu febrito se llevó mi dinero. ¡No, por qué, Dios mío! Y ahora, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Saqué plata del banco. Trabajé de sol a sol. Todo para que se lleve ella. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ay, amor, solo veo todo lo que logramos y me emociona mucho. ¿Sabes por qué? Porque, sinceramente, ¿recuerdas cuando te conocí? Sí, amor. En esos tiempos yo estaba desesperado. Deuda en el banco. De vía. Más bien, amor, doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Y gracias por llegar a mi vida. Y mira, ahora, tenemos nuestros sembríos, nuestros productos. Que yo sé que esta cosecha nos va a ir bien. Y lo que tanto soñamos, amor, comprar nuestra casa en la ciudad, lo vamos a lograr. Así como vamos, así como estamos trabajando de sol a sol. Así es, amor. Para eso está hecha la pareja. Para apoyarnos en las buenas, en las malas, en los peores, en la pobreza, en la riqueza. Y yo sé que saldremos adelante y seguiremos creciendo juntos. Mira nuestro Moisés, está bien bonito, está bien verde. Y ya está grande. Bueno, amor, vamos a ver nuestros otros productos, ¿no? Y cómo está el avance del sembrillo de papa. Sí, sí, amor. Porque luego tenemos que seguir a ir a trabajar, amor. Así es, a seguir para adelante. Amor, ¿te recuerdas que tuvimos una excelente cosecha de estos zapallos? Ah, y la plata lo tienes guardado tú, ¿ah? Cuidadito con llevarte como lo hizo mi ex. ¿Perdón? Amor, ¿qué pasa? ¿Te has fumado o te estás comiendo tu moco? No me estás comparando con tu ex. Yo soy yo y tu ex es tu ex. Ya, a mí me gusta ser independiente, me gusta trabajar. Y sobre todo me gusta que los dos trabajemos y nos apoyemos bastante. Amor, mira, nuestros animales ya están aumentando ya, mira. Sí, amor. Cada vez está creciendo más y más. La idea es que crezcamos, ¿no? Ya falta poquito para comprar nuestra casita. Vamos, amor, que tenemos que almorzar. Porque en la empresa no nos perdonan. Amor, te salió delicioso tu caucao. Así es, para que veas que yo sí sé cocinar. Y eso que tú no me creías, ¿eh? Cuando yo te dije que yo sí sé cocinar. Ahí está, ¿ya ves? Pues sí, amor, con el tiempo me di cuenta que eres bueno en la cocina. Mañana me toca cocinar a mí. ¿Qué quieres, amor? Puede ser un lomo saltado, amor. Ya, está bien. Lo invito hasta la mañana. Porque sabes que los dos nos apoyamos en la casa, en el trabajo, en los quedaseros. Yo soy muy bueno, amor. Sí, así es. Toma, poquito, poquito, poquito. Está rico. ¿Está rico? Nada más te toca a ti. A ver, come, come, come. Mira, amor. Lo que tanto soñábamos. Por fin nuestro sueño se hizo realidad. La casa que tanto queríamos. Sí, amor. Somos un gran equipo. Mira todo lo que logramos trabajando junto de la mano. Tú me apoyaste, yo te apoyé. La unión hace la fuerza. Y sé que seguiremos creciendo juntos. Así es, amor. Como tú dices, la unión hace la fuerza. Lo que tanto soñaba, nuestra casa ha hecho realidad. Gracias, mi amor, por ser mi apoyo. Que, la verdad, te admiro muchísimo. De nada, amor. Estamos para apoyarnos, en serio. Sé que juntos seguiríamos logrando grandes cosas. Vamos a descansar. Sí, amor. Pase, vamos. Vamos a descansar. Mira, amor, nuestro primer carro. Qué emoción, en serio. Me emociona tanto ver nuestros logros juntos. Sí, amor. Apoyándonos juntos, estamos logrando grandes cosas. Y yo sé que vamos a lograr más cosas de aquí para adelante. Sí, amor. Y aún recuerdo cuando tú ya no podías más, pues yo te animaba. Y cuando yo no podía más, tú me animabas. De eso se trata la pareja, ¿no? De apoyarnos juntos. Así es, amor. Así es. De apoyarnos uno al otro. Elige bien a tu pareja, porque puede ser una bendición o una destrucción. Es que tu pareja debe motivarte, no estorbarte. Debe inspirarte, no controlarte. El verdadero amor suma, no resta. Ahora dime, ¿tú estás dispuesto a ayudar a tu pareja?